Universitario Deportes no para de crecer, volvió a ser el dominante del fútbol peruano, en Copa Sudamericana no conoce lo que es una derrota, consiguiendo un importante triunfo de visita en Argentina frente gimnasia y también de conseguir un empate agónico frente al Goyaz, este conjunto brasileño, que como analizamos en este vídeo que vas a encontrar en mi canal, era un equipo al que había que tenerle especial atención porque venía con muy buenos números. El técnico uruguayo que tomó este equipo en marzo, la verdad que en poco tiempo hizo una transformación total de la mentalidad del conjunto crema, pero no solamente es mérito del técnico, sino también de los jugadores, de querer cambiar, de querer mejorar su rendimiento, de querer funcionar como equipo, como lo que son. Fossati de esta manera supo mover las piezas, encontrarle funcionalidad a algunos jugadores y que terminaron siendo piezas claves en el equipo. Yo también estoy sorprendido del poder que tengo ahora. Ahora la pregunta es si Universitario de Deportes va a ser capaz de mantenerse al máximo nivel en dos torneos a la vez, de que no se note el desgaste físico y las lesiones comiencen a pasar factura. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios mientras seguimos con este vídeo. Pasada la euforia y este empate agónico frente al Goiás, vamos a estar analizando ahora cuál ha sido el rendimiento del conjunto crema con datos y estadísticas y también vamos a estar analizando a Santa Fe, el conjunto colombiano que será el próximo rival de la U. Y aquí no hablo yo ni mi opinión sino los datos. Y los datos según Opta, la plataforma de Statperform que me está apoyando en este proyecto. En su fase ofensiva, en cuanto a la posesión de la pelota, la U tuvo el 56% de tenencia frente al 43% del Goiás. Al tener más la pelota, la U también tuvo mejores porcentajes en lo que fueron pases totales, pases acertados en el último tercio y en la precisión de los mismos. Pero ahora vamos a ver en dónde el conjunto crema realiza las mejores combinaciones de pases y quiénes han sido los jugadores claves. Yo por ahí no paso. Y las mejores combinaciones de pases se dieron en tres cuartos de cancha con el 45%, bastante adelantado. Siendo los jugadores claves en la construcción del juego, su lateral derecho Aldo Corzo, su medio centro ofensivo Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Piero Quispe y Herrera. Con respecto a los remates en total, que esto incluye tiros a portería, que fueron bloqueados, desviados, desde afuera del área o desde una acción de juego, la U remató 15 veces frente a los 8 disparos que hizo el Goiás. Sin embargo, este conjunto brasileño fue quien se impuso primero, llegando a estar 0-2 arriba. El conjunto de Fossati, por otra parte, hizo más de 30 centros al área, muchos de ellos de su lateral andipolo. Sin embargo, yo creo que la U abusa muchísimo de este juego aéreo y todavía no lo sabe aprovechar muy bien. Goiás, solamente con 7 centros al área, fue mucho más efectivo. ¿Qué? En su fase defensiva, en cuanto a la recuperación de la pelota, la U lo realiza en la zona media de la cancha. Y claro, tiene bien poblada esa zona, con excelentes jugadores para la recuperación de la pelota. Es el caso de Ureña, Aldo Corzo y Riveros, que tuvieron las mejores estadísticas. Pero ahora vamos a ver en qué zona la U pierde más la pelota. Y esto se dio en la zona más alta del campo contrario, con el 47%. Y esto significa que, frente al Goiás y de local, la U fue sumamente ofensivo. Donde jugadores como Valera, Herrera, Cabanillas y Piero Quispe fueron los que más pelotas perdieron. Pero bueno, también son los que más atacan. Si quieres ver más análisis con datos y estadísticas del Club Universitario de Deportes en Copa Sudamericana, suscríbete a este canal porque vamos a estar subiendo muchos más videos. Es el turno ahora de analizar a Santa Fe, en lo que fue su partido local frente gimnasia, que le terminó ganando 2 a 1. Además, también es un equipo que viene bastante bien y también viene invicto en esta fase de grupos. En su fase ofensiva, con respecto a la posesión de la pelota, Santa Fe tuvo más del 60% de tenencia contra el 40% de gimnasia. En cuanto a los pases en total, pases en último tercio, acertados, precisos, la verdad que estuvieron bastante parejos entre sí. Pero vamos a ver ahora dónde el conjunto colombiano realiza las mejores combinaciones de pases y quiénes fueron los jugadores claves. Y las mejores combinaciones de pases se dieron en la zona central con el 50%, siendo jugadores claves su medio centro Rojas, Torres, el medio centro ofensivo Marrugo y su delantero De La Rosa. En relación a los remates en total, Santa Fe tuvo mejores porcentajes. Es un equipo que llega, que dispara, que remata, sobre todo a media distancia. Y además también tiene un excelente juego aéreo de su delantero Rodalega, cuyos principales atributos son el regate, jugador de gran potencia física, aceleración, velocidad, ritmo, definición y ganador de muchos duelos aéreos. Así que Riveros, Corso y Di Benedetto, van a tener que tratar de frenarlo a como dé lugar. Haré como que no vi eso. En su fase defensiva, en cuanto a la recuperación de la pelota, este equipo lo realiza de media cancha hacia su propio arco, siendo jugadores claves en la recuperación sus centrales Ramírez, Mantilay y su delantero José Enamorado. Donde pierden más la pelota y esto se da en la zona media de la cancha, donde jugadores como Rodalega y José Enamorado son los que más balones pierden. Pero por lo visto con lo que sucedió ante gimnasia, si a este equipo se le realiza una presión alta para recuperar la pelota, la verdad que la pierden con bastante facilidad. Así que ahí los delanteros de la U, ya sea Valera o Herrera, tendrían que estar molestando ese primer pase de salida para poder recuperar la pelota lo más lejos posible de su propio arco y en la zona más alta del campo. ¿Qué se espera de este partido? No cabe duda que la llegada de Jorge Fosati a Universitario de Deportes hizo un cambio de 180 grados. El técnico le dio otra intensidad, carácter, filosofía de juego y muy buen rendimiento colectivo, a un plantel que no estaba en su mejor momento. Sin embargo, no todas son buenas para la U. Piero Quispe, su jugador clave en este equipo, sufrió un esguince de rodilla, por lo que estará de baja varias semanas, se perderá el partido frente a Santa Fe. Sin embargo, algo que ha demostrado este plantel es que tiene cambio. Los ingresos de Calcaterra y Rivero, si bien no demostraron un gran desempeño, han cumplido y están capacitados para poder responder en cualquier momento. En cuanto a Santa Fe, este es un equipo que ya conoce lo que es ganar una Copa Sudamericana. Lo hizo en 2015 y además tiene muy buenos jugadores en la zona media de la cancha, justamente la zona en donde la U centra sus ataques. El cuadro cardenal no es muy intenso a la hora de recuperar la pelota, no ejerce presión alta, más bien deja venir, deja jugar al rival. Así que la idea es salir lo más organizado y prolijo desde abajo. Por cómo llega la U a este encuentro, con este gran envión anímico, además sabiendo que el plantel tiene cambio, yo le veo grandes chances a la U de poder ganar este partido de local, encima frente a Santa Fe, pero me gustaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios. Si piensas o crees que el equipo crema será capaz de vencer a este conjunto colombiano, no te olvides de suscribirte a este canal, dejarnos tu manita arriba, hacernos algún comentario, porque es la forma que tienes de apoyar este canal y que nos permite seguir creando más contenido como este. También te invito a ver más videos en mi canal. Chau chau.